Este fin de semana, Lali Espósito hizo vibrar Vélez, con entradas agotadas ante más 45.000 personas, brindó su primer recital en un estadio y se convirtió en la primera artista en llenarlo de manera solista. La china Suárez y Lali comparten una amistad de más de 20 años, ya que se conocieron en las grabaciones de Rincón de Luz y desde entonces son íntimas amigas. Tras el éxito del show de la cantante, la actriz no estuvo presente ya que se encuentra de viaje, sin embargo, desde su cuenta de Instagram le dedicó unas tiernas palabras, que dieron a entender el amor y la admiración que tiene por Lali. Sobran las palabras, orgullo poder decir que te vi crecer muy de cerquita. Comenzó el texto y siguió. Ya te escribí todo por privado pero qué orgullo Lalo. Verte ser la número uno arriba y abajo del escenario, concluyó la china Suárez, acompañado por emojis. Lali espósito histórica. Llenó un vélez y se transformó en la primera mujer argentina en hacerlo. Lali hoy es sinónimo de música, baile, fiesta y arte, entre muchas otras cualidades que quedan chicas cuando se sube al escenario y su fuerza se despliega. La evolución de su carrera, representa el trabajo, la pasión, la entrega y el crecimiento del que hemos sido testigos todos estos años. Una producción que implicó meses de ensayos de bailarines y músicos, semanas de armado y montaje con un extenso equipo de trabajo y una puesta sin precedentes en todos sus aspectos. Un escenario imponente, un espacio pensado para la mayor comodidad y disfrute de la gente desde cualquier sector y la transmisión en vivo por estar más en Latinoamérica y España para millones de personas. Todo para celebrar el momento cumbre de este disciplina tour. Con la expectativa altísima desde hacía semanas y con público esperando a las afueras del estadio desde temprano, el sábado fue cayendo y las luces de vélez ya daban cuenta del comienzo de la fiesta. Llegadas las 21 hectosegundos los primeros estallidos sonaron y la locura repercutió en el cielo de Buenos Aires. Con un setlist arrollador de más de 20 canciones que recorrieron toda su trayectoria, dio comienzo con Eclipse, Asesina, Tu Novia, y Medley, Histeria, Irresistible, Soy. Para luego darle paso a los primeros invitados de la noche en Yo te diré, nada más ni nada menos que con el dúo Miranda. D M M M M M Until I make a wish Then I can't do any I can't go any Until I run